Música Y arrancamos un nuevo directo desde este canal centrado en la psicología para hablar de un tema que es la primera vez que tocamos vamos a hablar de nuevas parejas, nuevas relaciones amorosas o nuevas formas de entender el amor y tenemos con nosotros al psicólogo Jorge Iván que va a compartir con nosotros pues esta entrevista y hablarnos un poquillo de estos tipos nuevos de pareja Muchísimas gracias Jorge Iván o Iván como me has dicho desde el principio Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo Gracias a ustedes por invitarme y por dar huequito a esta área de la psicología tan llamativa pero tan difícil de trabajar y de estudiar Muy bien, os voy a presentar a Iván para que lo conozcáis un poquito mejor antes de arrancar Iván es el coordinador general del gabinete DANAE con ahora 18 profesionales en salud mental es decano del Colegio Oficial de Psicología como curiosidad fue el decano de psicología más joven con 34 años ha hecho las prácticas en terapia de pareja ha tenido como tutor a Vicente Pelechano que la gente que somos psicólogos o hemos estudiado psicología seguro que nos suena ese nombre Lo han sufrido, lo han sufrido Es doctorando en preparación de la tesis en género, estrés y bienestar y es presidente de la Asociación Canaria de Psicología Asistencial Lauri Silva y es miembro de honor de Psicología Sin Fronteras Hoy vamos a hablar de pareja y nuevas relaciones amorosas Entonces, es verdad que hay algún tipo de relaciones amorosas que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos no estaban tan familiarizados o habituados con esos tipos de relaciones ¿Qué tipos serían los menos tradicionales? Por decirlo así Mira, en realidad lo menos tradicional ahora de lo que estamos hablando es de ponerles nombres porque en realidad sí son bastante históricas las relaciones abiertas las relaciones a tres las relaciones de poliamor las relaciones determinadas prácticas del tipo intercambio incorporación de terceras personas o vínculos en realidad esto había un autor polaco que a mí me encantaba en terapia de pareja muy poco conocido que decía que las relaciones de pareja pueden ser transparentes u opacas opacas son las que nos ahorramos contar determinadas cosas por no herir o no romper la relación y las transparentes son en las que nos contamos todas estas cosas en realidad lo que ha venido a pasar con hace escasamente de manera más amplia en los últimos diez años se ha venido a romper una tradición que se impuso con la moral victoriana a final del 19 de la exclusividad sexual limitada al terreno amoroso donde las parejas se definían por la práctica sexual yo tengo una pareja porque mantengo relaciones sexuales con ella y en los casos más absurdos era si mantienes relaciones sexuales con una persona estás obligado a ser su pareja para la eternidad es decir la deformación de un criterio de mantenimiento del linaje biológico que era lo que pasaba al final del siglo XIX ha llegado a nuestros días de esa manera con la exclusividad sexual dentro de la pareja que conste que yo siempre cuando empiezo a hablar de esta cosa siempre digo lo mismo esto no es una medicina esto no es una receta esto no es una obligación es simplemente una descripción de la realidad que nadie se sienta obligado a cambiar su modelo de relación de pareja ni a romperlo ni a iniciar uno nuevo sino simplemente es para pensar y en este grupo de nuevas relaciones de pareja hay gente que lo vive de manera bastante sana hay gente que lo vive con un dolor infinito Sí y es verdad hasta no hace mucho tiempo el sexo como tal se reservaba para el momento del matrimonio para la noche de bodas y no hace falta mirar muy atrás no estamos hablando del siglo XII o del siglo XI quizás nuestros padres y probablemente nuestros abuelos han vivido ya una situación similar en la que a lo mejor ellos no pero sí que gente de su misma edad seguro que estaban esperando al momento del matrimonio para perder la virginidad y has hablado además de parejas transparentes que es como que se confiesan toda o casi toda la realidad de cómo ellos son y cómo ellos se sienten ¿no? ¿es algo así? Sí, mira dentro de dentro de de los nuevos modelos de relación porque podríamos hablar más allá de pareja dentro de los nuevos modelos de relación hablamos de vínculos más que de mi pareja es mi vínculo de pareja mi vínculo principal mi vínculo y ahí le ponemos los apellidos que queramos sin volvernos muy locos porque es un poquito estresante todo el cambio de nombre permanente depende del autor del terapeuta del blog o del canal que vean van a cambiar de nombre con cierta facilidad la pareja ¿vale? los nuevos modelos de relación se signan básicamente a la ruptura de un vínculo exclusivo entre dos personas ¿vale? y el cambio viene proporcionado por la caída de los mitos del amor romántico la construcción del amor romántico que podría podría trazar la genealogía pero vamos quien ha estudiado algo de literatura de en mi generación muy antigua tercero de bachillerato ahora cuarto de la ESO primero de bachillerato el amor romántico ve que eres bronceda todo eso es muy muy reciente muy reciente nuestra concepción de amor es terriblemente reciente entonces igual que nació la podemos cambiar y la podemos adaptar a necesidades pues más realistas o más vinculadas con la realidad de lo que sentimos cuando le preguntaba si se puede hablar una norma dentro de las nuevas relaciones de pareja es establecer criterios yo en terapia de pareja cuando cuando les pregunto directamente qué tipo de relación mantienen si son una relación pues de las más habituales es monogámica excluyente es decir con una persona y además no cabe nadie más y después empezamos a especificar y aquí entran las normas si nos trasladamos hace 20 o 30 años yo tengo un recuerdo súper divertido en mi casa hay una foto recortada por la mitad mis padres son muy mayores muy mayores además yo soy el hijo-nieto así que más antiguo todavía en los años 40 en España que tú aparecieras en una foto de mano de un hombre era que eran matrimonio pareja amante había un vínculo emocional y sexual y en aquella foto simplemente había una superposición mi madre estaba adelante y aquel señor que hoy te todo sabe estaba ahí atrás pues los dos consideraron que lo oportuno era recortar la foto para que no diera para que los hijos no tuviéramos confusión ¿por qué? porque no había que hablarlo porque no había que hablar nada de con quién me relaciono o con quién no me relaciono los vínculos transparentes los vínculos más transparentes requieren permanentemente renegociar la relación puede ser un poquito estresante si uno no tiene una gran capacidad de adaptación al cambio no es el modelo adecuado pero si uno tiene cierta construcción de la libertad de la autoestima de la identidad renegociar cada cierto tiempo de manera natural la relación de pareja pues es bastante habitual lo tradicional es que uno empieza estamos hablando de tradicional englobando a demasiadas parejas ¿vale? es decir siempre va a haber excepciones pero la media por llamarlo de alguna manera es que la gente mantenga una relación de 10-15 años cuando son largas que tampoco sigue siendo cada vez menos habitual y que a lo largo de los años empiecen a incorporar juegos o juguetes y juegos o juguetes puede ser un juguete físico que todos conocemos perfectamente o simplemente incorporar la experiencia y la habilidad de terceras personas a nuestra relación y ahí negociamos de repente en una pareja tradicional si me permito que me guste otro chico otra chica si permito fantasear en la relación íntima en la relación sexual con mi pareja si me permito mirar o hacer comentarios si me permito tener acercamiento físico y empezamos a cambiar límites a cambiar límites esto pasa en las relaciones tradicionales de pareja lo que pasa es que lo normal no es que compartas me monté un trío con mi mujer y un señor de cuenca eso no habitualmente tienes que tener mucha confianza para no romper tu imagen la que sea delante de tu entorno claro claro pero sucede ¿no? y además en algunas ocasiones en muchas ocasiones incluso podría ser sano para no caer en la monotonía el estar abierto por lo menos tú has comentado renegociar la relación de pareja lo que primero se nos viene a todos en la cabeza puede ser introducir un juguete sexual cuando tu marido o tu mujer o tu pareja sexual te dice oye ¿qué te parece si vamos a un sex shop y compramos algo y a lo mejor tú lo habías pensado o a lo mejor tú haces ostras ¿no? las mentes equivocadas podemos decir empezarán a pensar mi pareja es una enferma ¿qué le pasa? ya no le pongo ya no le deseo y quizás sea más normal y más sano pensar bueno pues puede ser interesante ¿no? o por lo menos me lo voy a plantear pero no tiene por qué ser insano tampoco tiene por qué ser insano a lo mejor querer incorporar a una tercera persona en la relación puede gustarte o puede no gustarte ¿no? y tienes derecho a las dos cosas efectivamente cuando hay una relación de pareja no poliamorosa donde los vínculos son dos simplemente y no hay triejas cuatriejas es decir cuando no hay tercera o cuarta persona las incorporaciones son para ser más felices el objetivo es ser más felices en esta vida un condicionante que 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 es un a priori del ser humano que viene incorporado en el software que no pone como borrar de nacimiento es buscar el placer huir del dolor en nuestra cultura buscar el placer es ser feliz ¿vale? con ciertas limitaciones pero ser feliz incorporar juguetes no sustitutos que es la confusión tradicional si buscas terceras personas es porque no tienes en casa chorradas son boberías estos son mitos para mantener el control sobre la otra persona lo que buscamos son complementos al igual que tú y yo llevamos un complemento que nos permite oír mejor y los dos tenemos oreja, oído tímpano y un que estribo martillo es decir pero este cacharrito me ayuda a mejorar la comunicación con otra persona pues si un dildo me va a ayudar a mejorar la comunicación o un lubricante o una vela ¿por qué no lo voy a hacer? si además como dice un amigo cura si es lo único gratis que tienen los pobres ¿cómo no van a disfrutar de esto? ¿cómo no van a aprovechar lo gratis? pues con este criterio y cuando hablamos de cambio de patrón de vínculo de pareja tradicional a unas parejas más con el signo de los tiempos estamos hablando en que hace 40 50 años por lo menos en nuestra sociedad en nuestra cultura que una mujer tuviera un amigo chico olía mal y que un chico tuviera una amiga chica probablemente oliera peor porque por lo visto los chicos solamente tenemos cerebro sobre perdón solamente los chicos tenemos el cerebro dividido en dos partes las chicas no tienen no tienen líbido no sé toda esta batería de mitos que nos hemos ido encargando de destruir poquito a poco que la psicología conciencia y no solamente con opinión o militancia sino conciencia estudiando lo que pasa en la realidad nos hemos dado cuenta que oye yo puedo generar un vínculo muy intenso con un amigo o una amiga y querer igual mi pareja no le resta absolutamente nada está claro que puedo hablar de temas diferentes y así lo hace prácticamente todo el mundo que con amistades íntimas mantienes conversaciones acerca de tu relación de pareja que probablemente no le dirías la cuarta parte a tu pareja son vínculos diferentes no son sustitutivos no son complementarios son vínculos diferentes son diferentes órbitas de relación pues un modelo más o menos parecido se establece en las relaciones de pareja no tradicional las nuevas relaciones ¿y cuáles serían ese tipo de parejas no tradicionales? porque por ejemplo nos está preguntando Derek Medina en el chat nos dice ¿se puede vivir sin sexo? entiendo que es en pareja ¿no? y de manera voluntaria y satisfactoria para ambas partes no sé si esto podría ser ya un primer modelo de pareja y si hay otros modelos de pareja además de las parejas que deciden vivir sin sexo Derek me ha metido un berenjenal porque esa pregunta da para para unas cuantas clases de máster mira sin sin sexualidad no se puede vivir ni siquiera las personas que que pertenecen a una orientación sexual que se llama asexualidad la expresión de la sexualidad se va a desarrollar en otro tipo de vínculo si lo que nos referimos es ¿se puede vivir sin uno tocarse o sin que otra persona le toquen los genitales? perfectamente eso hay experiencias para parar un tren en que se puede vivir y vivir bien además no hace falta y la especie no se va a parar por eso pero sin sexualidad sin comunicación emocional sin comunicación física incluso la vida se hace excesivamente larga y aburrida o dicho de otra manera es un componente de la felicidad humana es muy difícil aislar la sexualidad pues este es uno de los criterios básicos de por qué las relaciones han ido cambiando si yo me cargo si entiendo que es una que es una aceptación histórica muy reciente de un poquito más de 100 años ahora el tema de la exclusividad sexual porque muchas veces antes nos referimos a que si tiramos para atrás el tema era más cerrado todavía no, no los vínculos de amor sexualidad se unen a final del 19 previamente como no sabíamos de genética tu hijo no tenía por qué ser tuyo lo ibas a querer igual lo ibas a criar igual y te iba a proporcionar riquezas iguales ahí la sexualidad tiene una caída muy fuerte en la práctica y disfrute hace poquito más de 100 años estamos redescubriendo eso estamos reinterpretando eso si yo mi pareja ahora mismo la verdad que no tengo donde estar supongo que está preparando exámenes y clases si mi pareja ahora mismo está disfrutando como una enana haciendo una actividad cualquier y no necesariamente sexual a mí no me resta nada a mí no me hace más infeliz ni me genera más inseguridad ni me quiere menos ella está sumando felicidad a su vida si esto lo trasladamos al concepto sexual pues el símil es muy fácil de hacer ¿qué pasa? que primero nos tenemos que cargar la exclusividad sexual después nos tenemos que cargar la propiedad sobre mi pareja después nos tenemos que cargar el control sobre mi pareja son varios escaloncitos ¿vale? es decir no es fácil llegar a ese punto no es fácil llegar a ese punto y a partir de ahí ¿qué modelos de pareja son con los que más familiarizado estás a nivel de consulta? mira las relaciones abiertas transparentes porque yo siempre lo digo en las charlas en las conferencias he visto en mi vida creo que el otro día hice la pareja 500 como pareja no como sujeto suelto eso es una barbaridad eso es una barbaridad de parejas para ver en consulta a menos que estén en una clínica de fertilidad eso es una barbaridad en terapia me caben en los dedos de las manos las parejas que han sido a lo largo de toda su vida los individuos que han sido a lo largo de toda su vida estables con una sola persona me caben en los dedos de la mano es decir que estando en pareja o te han puesto los cuernos o has puesto los cuernos lo que uno meta en ese ámbito y mientras más rígido sea más cortito es el tema no puedes pensar en nada no puedes pensar que Brad Pitt está buenísimo ¿por qué? porque es una infidelidad si la persona que es más buena está del mundo es decir hay criterios ¿vale? hay criterios lo más habitual son las relaciones abiertas ¿vale? y ahí entran pues dos una norma un gran fallo de las relaciones abiertas es no establecer acuerdos podemos acostarnos con quien queramos pero quiero saberlo porque eso me pone podemos acostarnos con quien queramos pero no quiero saberlo porque todavía no estoy deconstruido esa palabra tan fea todavía sigo implantado en mi cultura origen y he dado el paso mental pero el emocional me hiere todavía podemos acostarnos con quien queramos pero yo tengo que estar presente ya estamos hablando de relaciones swinger ahí y vas añadiendo variables son acuerdos son acuerdos siempre es decir y aquí podemos hablar de puntos fetiches como puntos fetiches sexuales a puntos emocionales ¿cuántas veces podemos mantener una relación sexual con otra persona para que no sea vínculo sino solamente sea vínculo sexual? oye pues lo establecemos en tres porque el primero estás nervioso el segundo para que no sea la otra persona y el tercero para pasarlo bien oye que yo soy demisexual que necesito mantener cierto vínculo emocional para poder llegar al sexo y a ver después de seis meses de estar hablando con una persona me vas a limitar a tres bueno porque subimos a cinco pero en cinco tenemos que dejar claro que a la otra persona que tenemos pareja estable y además una relación normas 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 acuerdos de qué es lo que me hace feliz qué es lo que me da tranquilidad seguridad qué es lo que te hace feliz a ti qué es lo que no te limita qué es lo que no hace que tu vida sea peor estando conmigo que mejor llegar a acuerdos por lo tanto el grado de comunicación es tan íntimo tan concreto y tan profundo que decir que una relación abierta que una relación poliamorosa no es una relación de pareja estable que es otro mito son parejas abiertas porque todavía son novietes y no han tenido hijos si es al revés si es al revés las relaciones abiertas son las más habituales un poquito menos las relaciones swingers y mucho menos las relaciones poliamorosas vale eso es esto es una novedad y Mercadona no está preparado para vender packs de parejas para tres o cuatro hay una presión social muy intensa cierto cierto ni tampoco para vender individuales que yo vivo solo vivo solo y me tengo que llevar a casa el pollo de 400 gramos o de 600 gramos que digo que yo no voy a comer un pollo de 600 gramos no podéis servir raciones individuales eso es terrible Fernando la presión social para que tenga pareja y un modelo de pareja concreto requiere de mucha creatividad y mucha mirada limpia la gente joven estos son expertos en romper normas y en mirar de manera limpia la realidad y qué es lo que quieres y lo que no quieres sí, sí la presión es terrible los que nos dediquemos a pareja yo sé que tú tienes mucha experiencia en terapia de pareja también Iván en este sentido de lo que estás comentando ahora ¿existe alguna relación entre modelos no tradicionales de pareja y patología o trastorno que acude a consulta? sí mira al principio al principio estoy hablando de hace 10 años no de hace tanto al principio normalmente los pacientes que venían a consulta solían venir con un criterio de hipersexualidad ¿vale? o dicho de otra manera nos gusta mucho el sexo y no lo puedo contener en realidad la hipersexualidad es mucho más compleja que eso a todos nos gusta mucho el sexo y no nos apetece controlarlo demasiado y nos gusta disfrutarlo lo máximo posible ¿vale? eso es una realidad venían con ese criterio de soy un degenerado soy un pervertido no tengo control no tengo no y cuando yo les explicaba que va más por la aceptación de lo que sientes de lo que vives no hace falta que incluya el respetando no no violaciones federáticas y todo esto respetando los límites de la libertad ajena aceptar lo que uno siente y le apetece es más sano que cualquier otra cosa pero la presión social hace que lo patologice hace que que una chica haya vaya con excesivo escote pensemos que está provocando o que desea mantener una relación sexual inmediata con cualquiera o que un chico se haga un bailecito en TikTok significa que está exponiendo su genitalidad es decir recuerdo hace mucha presión social al hilo de esto que dices que tuve un paciente que tenía unos 18 años que en su primera sesión me dice Fernando vengo porque soy adicto al sexo eso un chico jovencito y cuando empiezo a hacerle preguntas para conocer un poco más en profundidad ese problema de lo que él describía adicción al sexo me confiesa que es virgen lo cual ya de partida me llama la atención y luego me dice que se masturba dos veces al día que entonces dice claro es que yo necesito masturbarme me dice él dos veces al día y esto pues es una barbaridad me lo decía como si fuese súper exagerado y efectivamente uno de los planteamientos que yo le hice fue a ver no tienes ningún tipo de adicción al sexo otra cosa es que a lo mejor todos tus amigos pues te hayan dicho que se masturba una vez cada cuatro días o cada cinco días y a lo mejor el que se masturba cinco veces al día pues no te ha hablado de eso pero lo hace y con 18 años o con 40 años si quieres si te masturbas dos veces al día y te lo pasas pipa con ello y eso no afecta a tu vida personal profesional a tus relaciones o a tu satisfacción con la vida o bienvenido o bienvenido sean esas sensaciones que te está proporcionando tu cuerpo efectivamente la sexualidad es el elemento de práctica humana que más interpretación y tabú tiene con muchísima diferencia sobre otro cualquiera sobre el trabajo sobre y claro la dificultad en en terapia de pareja cuando no hablamos de sexualidad se simplifica se simplifica mucho por lo menos la parte de esas relaciones sexuales y tal y podemos profundizar un poquito más la sexualidad en realidad es muy sencilla muy sencilla de trabajar respetar la libertad ajena eso por delante disfrutar aprovechar el mayor órgano que tiene el ser humano que es la piel buscar el placer huir del dolor y como yo le digo a la gente que empieza a practicar relaciones sexuales que se traumatiza mucho que pone muchas etiquetas en sexualidad las medias solamente sirven para investigación no definen a nadie ni a nada porque si tú tienes una práctica sexual que es mirarte la punta de la nariz y eso te provoca excitación esa es tu sexualidad y no pasa nada y después cuando se empieza que que ahí hay mucho trabe cuando uno empieza a practicar las relaciones sexuales lo que menos le apetece es la exclusividad le apetece practicar y practicar y practicar y después que al principio está el tutorial del juego nada más las primeras 100 horas son de tutorial son de práctica y después y después ya sabe jugar pero al principio hay que practicar mucho y practicar con diferentes personas viene bien educativamente mira con el tema de sexualidad yo siempre siempre comento lo mismo mis padres que eran gente muy humilde muy humilde casi en riesgo de exclusión se preocuparon muchísimo en que yo aprendiera inglés y medianamente lo consiguieron medianamente solo yo he ido en mi vida a más de 300 horas de clases de inglés y si no fuera porque me dedico a la terapia de pareja y a la sexualidad no habría ido en mi vida a una sola hora de educación sexual a ninguna es seguro que sin ser aquí un profesional del porno le dedico mucho más tiempo a la sexualidad que a hablar inglés es un área que tenemos metida en un cajón cargada de tabú cargada de prejuicios de miedo que lamentablemente nos genera muchos pacientes por la ausencia de educación por la ausencia de hablar de esto y por supuesto genera muchísimas limitaciones a la hora de establecer relaciones de pareja a la hora de establecer vínculo Nos pregunta Alexander Zen en el chat nos dice ¿a partir de qué límite de conductas puede considerarse a la masturbación como patológica? O sea ¿qué quieres decir? ¿que a partir de cuántas veces que te masturbas puede ser un trastorno? Nos pregunta Sí, mira había un chico que era paciente que estaba en el psiquiátrico el límite está cuando empiezas a ver ampollas ¿vale? sin hacer doble juego de la palabra el límite está en el daño físico por debajo de eso no hay límite ¿vale? Te puedes proponer un reto como juego hay un juego en sexualidad que es cuántas veces soy capaz de tener un orgasmo un día para eso tienes que tener un día libre y mucho líquido cerca todo se ha dicho simplemente en realidad no hay un límite ¿vale? si es verdad que en los chicos hay un periodo después de la eyaculación en que cae la líbido gravemente pero quitando eso te puedes pegar el día de salto en salto cada vez vas a tardar más y vas a tener que buscar más material mental pero no hay límite no hay un número y mientras más práctica tienes más veces eres capaz ¿vale? así que si es si la pregunta va por un número concreto de veces cada persona tiene la suya y de verdad que no hay un límite ahí a nota perdón a nota curiosa la Organización Mundial de la Salud recomienda a los chicos un mínimo de tres masturbaciones por semana porque previene el cáncer de próstata y por otro lado las tres actividades comunes al ser humano que provocan una gran descarga de dopamina y serotonina que son las dos únicas hormonas que provocan la felicidad en el ser humano están en tercer lugar el deporte después del día 15 y se te van las agujetas la sociabilidad con la gente que te apetece es decir quedar con los amigos la pareja lo que sea y a muchísima la práctica sexual así que mientras más mejor para qué decirlo de otra manera mientras no te limite no te afecta el trabajo no te afecta tus relaciones sociales mientras no mientras no te genere carga real no carga de pulpa mientras no te genere carga no hay problema y el límite físico es muy difícil pasarlo el ser humano está muy testado a lo largo de un millón de años para que eso no se estropee fácilmente sí y con eso estamos respondiéndole también a Jontre que nos dice no debería haber un límite si uno empieza a dejar sus obligaciones y actividades pues efectivamente pues si dejas de ir al trabajo a clase si dejas de relacionarte con la gente pues evidentemente estás teniendo un problema en la masturbación o el sexo o cualquier cosa la pregunta podría ser a mí por ejemplo me encanta el pulpo a la gallega pero el pulpo a la gallega que se hace en mi tierra en Galicia aquí el pulpo que hace en Valencia tiene el tamaño de un folio de gordo lo hace con aceite de girasol en lugar de aceite de oliva y con sal en lugar de sal gorda exacto delito total entonces ¿cuántas veces puedes comerte un pulpo a la gallega al día? pues hombre unas cuantas hasta que el estómago se resienta o hasta que empieces a dejar de hacer cosas que son importantes también en tu vida bueno estábamos hablando de las relaciones no tradicionales podemos entender que son más fogosas las relaciones no tradicionales no ese es uno de los mitos ¿vale? que en realidad la gente que tiene una relación sexual abierta swinger poliamorosa o del tipo que sea que no incluye la exclusividad con una única persona es que son incontenibles y están todo el rato pensando en el sexo en realidad en general la mayor parte de la población por una cuestión de éxito biológico de que la especie se mantenga pues estamos más o menos permanentemente de una manera u otra pensando en los vínculos relaciones lo que perseguimos lo que nos perseguimos y ahí se incluye la actividad sexual no son más activas las parejas que por ejemplo una pareja poliamorosa y ahí empieza el mito Rocco Cifredi o Nacho Vidal compartiendo casa con siete mujeres la mansión y tal que es una relación poliamorosa no tiene nada que ver si pasas más tiempo negociando la relación de pareja que manteniendo relaciones sexuales es el vínculo es el peso del vínculo es lo que mide ahí la relación no que hay gente que en lugar de una relación sexual de media cada 14 días necesita una cada 14 minutos seguro 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 estoy convencido alguien hay pero lo normal es que la actividad sexual pues el trabajo te limita el estrés te limita y que en realidad lo que pesa en una relación amorosa del tipo que sea de pareja de vieja de trío amorosa swinger lo que pesa es el vínculo emocional la relación estable y lo otro son complementos de juego de actividad que yo los viernes por la noche en lugar de irme a jugar al póker me voy a montar un trío oye pues interesante a mí a mí esa perspectiva me resulta muy interesante pero que no me apetece que lo que me apetece es estar sentado allí y hablando con los colegas y echándonos al póker pues me parece igual de interesante es decir si es buscar hacer la vida más fácil y mejor si le quitamos al sexo el tabú de privado entra como un juego como otro cualquiera entra como una comunicación con otro cualquiera es que pierde el aroma especial el aura que tiene de especialidad hombre sí un poco sí cuando vas por la relación sexual mil o la persona mil pues resulta que pierde el tabú de lo prohibido pero empiezas a incorporar la experiencia y la experiencia del disfrute y si hablamos de práctica sexual vamos ahí tienes no te da la vida para todas las diferentes prácticas sexuales que hay estamos desaprovechando unas oportunidades en el último siglo de manera absolutamente innecesaria también me gustaría preguntarte si quieres para ir finalizando si estamos por ejemplo en una relación no tradicional cualquier tipo de relación no tradicional y surge un problema en la pareja o con las otras personas esto puede ser una situación que presente cualquiera de las personas que nos está viendo que tiene una relación no tradicional con una o más personas y surja un problema de pareja o de grupos si acaso incluso un miedo que pueden tener es debería pedir ayuda pero cuando vaya al psicólogo y le cuente la movida que yo tengo a nivel de pareja el psicólogo se me va a quedar flipado y no creo que nos pueda ayudar porque no va a poder salir de su asombro de lo que tenemos montado en la pareja o en el grupo que formamos me gustaría que me hablaras desde tu experiencia en Danae bueno eso si realmente os choca mucho os flasean las historias que os cuentan o realmente se le puede ayudar a una persona que tenga una relación no tradicional mira la verdad es que ya ni me acuerdo cuando empecé a trabajar de psicólogo pero una característica fundamental básica y sana de la práctica psicológica terapéutica es que tu psicólogo o psicóloga tiene que tener la capacidad de suspender el juicio es decir yo cuando alguien me cuenta una batalla en mi cabeza no estoy pensando pero que he degenerado como se le ocurre pero que ahora saco la camisa de fuerza se la pongo y llamo a la policía no no el psicólogo una de las habilidades que más rápido aprende con la práctica terapéutica y la que tiene que aprender en el periodo de práctica es a suspender el juicio es difícil es muy difícil hacer eso yo lo admito porque tenemos condicionantes culturales religiosos económicos políticos a mi que alguien me cuente que tiene un jaguar y que le prendió fuego para las risas y cuesta 80 mil euros pues a lo mejor en ese momento no pero en algún momento digo coño pues tiene pasta este jodido para fundirse un jaguar prendiéndole fuego pero en el momento de la sesión mi mente está intentando entrar en tu cabeza no intentando hacer desjuicio ni emitiendo una doctrina moral las parejas pueden o alguien puede pensar el psicólogo se va a asustar o se va a sorprender pero yo ya llevo un tiempito de terapeuta y gracias a Dios he podido oír muchas cosas yo siempre lo comento cuando veo a alguien que está muy trabadillo siempre le comento la misma experiencia he oído gente que robe he oído gente que le han violado he oído a gente que ha perpetrado una violación gente que ha cometido asesinato y no se les ha descubierto es decir gracias a Dios lo puedo contar con manécdotas pero no porque me haya sorprendido sino simplemente para el bagaje terapéutico es decir el psicólogo si tú percibes que tu psicólogo te juzga o fehacientemente tu psicólogo te juzga cambia de psicólogo pide la explicación y cambia de psicólogo porque le falta la herramienta básica que no se aprende en la facultad sino que se aprende en la práctica terapéutica que es suspender el juicio y si lamentablemente si la pareja o el grupo de personas me ha pasado con un par de parejas poliamorosas que primero vienen dos y la tercera persona está ahí fuera esperando haber sido ahí el visto bueno o no ha sido simpático y respecto a la primera pregunta de cómo se resuelven las problemáticas dentro de terapia cuando hay problemas pues exactamente igual que como resuelves cuando tu suegro o tu suegra meten las narices donde no le llamas en la pareja y tenemos que negociar cómo comentarlo con la otra persona las relaciones más difíciles posibles a este nivel son las metarrelaciones yo me gusta tengo un vínculo con un chico y tengo un vínculo con una chica somos una relación poliamorosa pero entre estas dos personas no hay relación hay una se llama metarrelación los vínculos que se establecen entre esas dos personas yo estoy en juego cruzado esa quizás es la situación de nuevas relaciones más compleja ¿vale? pero por lo demás he oído relaciones tradicionales con situaciones tan complicadas que nada de lo que haya oído en nuevas relaciones amorosas me ha sorprendido el ser humano ya bastante rarito ya bastante complejo como para que esto sea una complejidad más es otra manera de vivir los vínculos amorosos es otra manera simplemente de vivir los vínculos y no es mayoritario porque no es mayoritario eso no es real que sea mayoritario pero se va imponiendo como una manera sana y se va aceptando ya no te plantea si te echas novio o novia primero te planteas cuál es mi orientación sexual de verdad ya no doy por hecho que soy heterosexual y lo segundo que te planteas es ¿tenemos una relación abierta o cerrada? no, no, cerrada porque abierta me trastorna vale, vale pero el planteamiento está hecho tú haces esta pregunta hace 30 años y acabas en el calabozo bajo la ley de vagos y maleantes es decir ya está abierta sí la variabilidad de situaciones por las que pasa una persona es muy amplia de hecho hace unos días entrevistábamos a una chica y el título de esa entrevista que está por cierto en el canal para todas las personas que la quieran ver el título de esa entrevista es el día en el que mi marido me confesó que era una mujer porque es bueno creo que el título lo dice todo y situaciones que vemos los psicólogos que se salgan de lo habitual pues es el día a día en nuestra consulta es decir alguien que tenga un comportamiento normal unos pensamientos normales unas emociones habituales pues a lo mejor no 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 es la persona quizás más frecuente que tenemos los psicólogos en consulta en unos días por ejemplo entrevistaré a una chica que tiene fobia a los chupetes de niños hace unos días entrevistamos a gente que tenía fobia a arañas a cucarachas cuando yo me he criado en el campo y para mí ver una cucaracha es algo normal y hay gente que salta y que chilla pues bueno es la variabilidad del ser humano y en algunos casos genera sufrimiento y para eso estamos pues Iván si quieres para finalizar cuéntanos dónde te puede encontrar la gente porque en directo hemos tenido a unas cuantas personas que han participado también en el chat y siguen participando por lo que veo a lo mejor a algunos se interesa por pedirte cita por conocer un poco más de ti o del centro en el que trabajas dónde te pueden localizar mira yo mis especialidades no hay otras que son un poquito más raras que a lo mejor interesan menos pero terapia de pareja adolescente y algún caso más atravesadillo me pueden contactar a mí en la página web del gabinete Danae tiene un nombre un poco extraño pero gabinete Danae nos localiza en internet con cierta facilidad pero en realidad a cualquiera de los 18 17 compañeros más aparte de mí del equipo al que pertenezco que cada uno es especialista en un área concreta tenemos muy poco generalista la gente va a un tema concreto y requiere mucho estudio dedicarse a un tema concreto en la página web y después en redes con cierta facilidad Jorge Iván Pérez estamos yo y un futbolista de Chile creo que es así que tenemos un nombre un tanto rarito me localizan con facilidad y además encantadísimo respondo con dudas concretas las respondo con suma rapidez no me cuesta nada porque está ordenadito en la cabeza genial muy bien pues hemos estado hoy con Jorge Iván Pérez Peña es coordinador general del gabinete Danae es decano del colegio oficial de psicología y presidente de la asociación canaria de psicología asistencial lauri silva y miembro de honor de psicología sin fronteras muchísimas gracias Iván por este ratito que hemos pasado tan agradable juntos y nos mantenemos en contacto a ti Fernando es sumamente agradable hablar de lo que a uno le gusta y que tú coordines las entrevistas lo hace Mati pero yo sabes que mi equipo tiene fans así que genial muy bien pues que tengas una magnífica tarde Iván hasta luego un abrazo a todos la oído chao